Pero anizándonos en un minuto, encuentran alcalde del Cusco consumiendo licor con funcionarios. El alcalde de Cachimayo fue descubierto bebiendo un par de helenas bien heladas. San Martín, un exjefe de campaña del actual alcalde de Rioja, ha sido designado como subprefecto de la provincia en mención. Lo curioso es que López Pierola inició su trayecto político en el partido nacionalista peruano. Posterior, fue candidato a regidor por fuerza popular. Tras la derrota, inició sus caminos en Alianza para el Progreso y terminó como jefe de campaña de Avanza País. El partido que llevó al sillón municipal al actual alcalde de Rioja, Jubinal Nicodemos Flores. El Brahe, más de 2 millones y medio de soles para fortalecer seguridad ciudadana en Zamugari. Caja marca gobierno regional invertirá 4 millones de soles para equipar a bomberos de dicha ciudad. Sigue la lluvia de millones, entregan más de 56 millones de soles a gobiernos regionales y locales para lucha contra el dengue. Buenas noticias, aprueban retiro de las AFP y podrán sacar hasta 20.600 soles. En el Callao, enfriaron con silenciador a conocido empresario ferretero. Al estilo Pedro Castillo reaparece Dina Boluarte. Nacional, por corrupta, condenan a muerte. A empresaria vietnamita. Asombroso, descubren cámara funeraria con 18 cuerpos de la cultura guarí en Cerro Baúl. Puno, su prefecta distrital, fue detenida por presunta coima. Y por último, Farandulera se hace viral por decir que las mujeres son menos corruptas que los hombres.